Bueno, pues mi experiencia de parto, la verdad que fue maravillosa. De hecho, ya te lo había comentado, Isa, he tenido el parto que siempre había soñado. Desde que me comencé con las contracciones, verdad que eran intensas, pero para nada era soportable, porque te dejan descansar de contracción en contracción. Y nada, es que se me hizo todo súper, súper rápido, súper rápido. Quizás lo que más sentías en el último momento del expulsivo, que notabas presión, pero solo presión. Es que yo de verdad que en ningún momento sentí lo que es dolor de dolor, como el que te das un golpetazo, ese tipo de dolor. Yo en ningún momento sentí eso, sentía presión ahí abajo, como que cuando estás estreñón y te cuesta ir al baño, has dicho así, y nada, y poco a poco eso se iba abriendo, se iba abriendo, y es que se me pasó rapidísimo. Ya te digo que, sobre todo el expulsivo, en tres pujitos, el pequeño estaba fuera. Empecé en casa con contracciones. Entonces, al principio eran cada cinco minutos, eran intensas, pero se aguantaba bien. Enseguida, perdón, enseguida a la media hora empecé con contracciones de dos y tres minutos. Esas ya eran un poquito más intensas, ya me tenía que parar un rato justo en la contracción. A la media hora nos fuimos al hospital, hicimos el ingreso, me miraron, estaba de dos centímetros y medio, creo que era, o tres, de tres, de tres centímetros. Y me dijeron, sí, sí, estás de parto, ya me subieron para la habitación, me metí en la bañera, estuve como veinte minutos o así, ya me dijeron, si quieres salte, te miro a ver cómo vas y vamos viendo. Me miró ahí la matrona, estaba ya de nueve con cinco centímetros, súper rápido. Dice, voy a llamar ya a la ginecóloga, porque en el hospital donde yo fui, el expulsivo te atiende la ginecóloga. Durante todo el proceso estaba matrona, pero expulsivo, ya llamaron a una ginecóloga y me estuvieron mirando, dice, sí, sí, dice, el único que el niño viene a posterior, con la cabecita al revés o algo así, me dijeron. Dice, si quieres ponerte la pitura, es el momento. Digo, uy, ¿qué dices? Me disto ya de diez centímetros con la pitura ahora. Dice, y es verdad que encima me metieron miedo, me dijeron, si quieres, es que a lo mejor como viene a posterior, es más difícil sacarlo y puede ser que necesitemos instrumentación, o un forces o un tal. Y ya dije yo, dije yo, madre mía. Dice, le miré a la matrona y me miró y digo, pero eso duele mucho. Digo, en el caso de que tengan que sacarlo con eso, dice la ginecóloga, dice, sí, sí, duele. ¿Por qué decir? Digo, no, 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 epidural ni nada, vamos a intentarlo. Total, que me pusieron a cuatro patas, me puso mi ginecóloga a cuatro patas, me estuvo intentando girar, de lado con la pierna baleada para arriba, como pones tú en alguno de los vídeos del método. Y ya me dijo, ya está colocado, ya me puse tres pujitos y salió el chiquitín y muy, muy bien. Ya te digo, entre contracción y contracción yo estaba tan normal, o sea, riéndome, la ginecóloga decía, lo tuyo no es normal. Y la verdad que luego me dieron la enhorabuena, dice, qué preparación has hecho, dice, control mental, dice, es que, mira, el ginecólogo me dijo, no he visto un parto en la vida como el tuyo. Y eso que en ese hospital tiene lo de parto respetado. Yo practicaba el método LASMI todos los días, todos los días, porque es que además me encantaba. Tienen que venir muy bien para tener las piernas fuertes, para el momento del parto, porque hay que estar fuerte, las cosas como son. Era gracioso porque lo que ha dicho Vanessa, decía la ginecóloga nuestra, dice, no está en ningún parto, aparte, tanto la auxiliar como la matrona, como la ginecóloga, flipa. Una vez que un mujer con el pitural, se queja mucho más que tú. Desde el punto de vista, a ver, Vanessa hace ejercicio, ¿no? Entonces, de antes, ¿no? Que tiene algo de preparación, tiene. Pero para la gente que no tiene preparación es muy importante, porque tú te vas a la clase de preparación al parto, que a lo mejor empiezan en la semana 26, 28, 30, y mujeres que son sedentarias, el cuerpo, mejor que no hacer nada, sí, pero mujeres que no, que son sedentarias, pues para el tema del parto. Entonces, hablando del tema, lo que has preguntado antes del método, si le ha parecido útil, a mí me ha parecido útil, desde el punto de vista de preparación técnica, porque la clase de preparación al parto muchas veces no te explica, pues como he explicado en todos los vídeos, el tema del niño, por dónde sale, el canal, cómo se coloca, luego la preparación física, los ejercicios, que es fundamental, es fundamental, y luego el tema de la preparación mental, porque mucho es cabeza, independientemente del umbral del dolor de cada persona, y si te ponen oxitocina, o si te ponen oxitocina, pero el tema de la cabeza es muy importante, entonces ella iba muy bien preparada física, mental y técnicamente, entonces, que con todo eso, a lo mejor yo podía haber acabado el parto en cesárea, pero por lo menos la preparación, la preparación, entonces yo... Sí, y sobre todo el no ir con miedo, yo creo el no ir con miedo, y yo iba sin miedo, es muy importante el físico, pero mental, yo creo que lo más importante a la hora de saber lo que quieres en el momento del parto, yo estaba muy concienciada con eso, y todo el mundo me decía, ¿dónde vas a dar algo? En tal sitio, y no sé qué, no, quiero parto en la tura, ¡uh! ¡Estás loca! Pero bueno, sabiendo epidural, ¿para qué? Y decía, pues porque quiero vivir el parto de mi hijo, y ayudarle a nacer, y que venga de la mejor manera posible, ¿sabes? Y es que la gente le cuesta entender eso, la gente dice, ¡buah! ¿Hay medicación? Pues ¿para qué voy a sufrir? Pues es que tiene muchas contraindicaciones, ¿sabes? Y yo era lo que pensaba, yo veía epidural, contraindicación, una tras otra. Lo he vivido intensamente, y lo he disfrutado, y lo he disfrutado,